bueno amigo mío aquí vamos con otra parte del vídeo entonces aquí vamos a instalar un caburador pero vamos a instalar el caburador de la Yamaha Majesti 250 este es un Skyway Executive 250 que es una copia china de la Yamaha Majesti 250 sin embargo ya trae un caburador pequeño que es este caburador que está acá no es que sea un mal caburado no funciona bastante bien pero no duran mucho o sea son prácticamente desechables duran poco tiempo no es como el Yamaha Majesti que eso es eterno yo tengo yo tengo un Majesti en el año 2008 que lo compré en el 2008 y el caburador está como si nada perfecto y del 2008 al 2023 son un montón de años y he viajado con esa moto por todo venezuela entonces para que tengan una idea de lo que es el caburador del Yamaha Majesti no tiene que ser de Yamaha sino del Majesti 250 entonces normalmente lo trae el Yamaha Majesti 250 entonces fíjense este caburador que trae ella de fábrica el Skyway Executive 250 que vamos a hacer vamos a reemplazarlo por el de Yamaha Majesti 250 ya que tiene un motor exactamente igual o muy parecido prácticamente igual a la Yamaha Majesti 250 si vamos a poner uno de Yamaha Majesti 250 miren ahí está entrando inquisita y este es el caburador ahora fíjense cuál es el problema el problema es esta tobera o manifold que está hecha para este caburador que agarra con una abrazadera fíjate que agarra con una abrazadera acá vean luego el del Majesti no vamos a enseñar el del Majesti porque ustedes vean aquí viene el caburador del Majesti este es nuevo nuevo de cajita vamos a destaparlo para sacarlo para que ustedes vean nuevecito de cajita el caburador vamos a sacarlo de acá yo siempre sigo insistiendo que uno de ella trae tres manos con tres manos es una maravilla bueno aquí está el caburador nuevecito miren con su puerca nuevecita todo nuevecita entonces fíjate fíjate cómo engancha el caburador lo engancha con una... wow esos motos que suenan durísimos y no corren nada entonces fíjate cómo engancha el caburador del Majesti fíjate cómo engancha él engancha con dos tuercas aquí es como una abrazadera o sea son completamente distintos la forma como engancha entonces no nos sirve esa tobera ahora ¿cuál es la tobera original del Majesti 250? esta que está acá encaja exactamente igual que aquella pero en el caburador engancha con los dos tornillos que entran acá se encuentran acá vamos a sacar los tornillos para que vean ok entonces aquí ya les saqué el lado otro para que vean dos puentitos que están ahí entonces esta es la tobera del Majesti como les dije entonces fíjate cómo engancha en vez de con una abrazadera encaja con estos dos tornillos que es acá y acá como ven aquí encaja ahí mira queda perfecto entonces aquí se meten los dos tuercas y ya el caburador queda con su tobera ¿viste? bueno vamos a engancharlo aquí un poquito para que vean ok ya le puse el lado tuercas entonces fíjate cómo queda este es el de Majesti y este es el que trae el Skygo Executivo 250 fíjate que son dos caburadores que son parecidos pero no son iguales este caburador no trae el que trae el Majesti el Skygo Executivo 250 no trae bomba opcional de gasolina o bomba de pique pues como le llamamos acá sin embargo el de Majesti si fíjate aquí tremenda bomba que tiene aquí la bomba cada vez que tú aceleras con la guaya fíjate cómo acciona la bomba fíjate cómo acciona la bomba acá inyecta gasolina cuando inyecta gasolina acá sale un chorro de gasolina por este tubito que está acá y eso te da una arrancada espectacular en la mesa entonces yo sigo sintiendo que si el Skygo Executivo 250 trae un motor de Yamaha Majesti 250 o sea una copia china Yamaha Majesti 250 lo ideal sería que tuviera también este caburador sino aquel caburador pequeño que le pusieron o sea pues para bajar copia el espacio que está partido aquí la base tiene aquí aquí donde va esta manguerita que está aparte le pusieron un alambre entonces este no es el caburador ideal para esta moto el Yamaha Majesti 250 entonces se lo comenté al dueño de esta moto y me dijo vamos a instalar entonces el Yamaha Majesti 250 para que la moto funcione de manera óptima entonces ¿cuál es el problema? la tobera esta es Yamaha mira aquí el código Yamaha 487 esta es Yamaha original ahora ¿cuál es el problema aquí en Venezuela? que esta tobera la fabricaban por allá por el año de 1998 hasta el 2002 algo así hasta el 2002 y no se consigue se consigue nada más en Italia en Italia en este momento cuestan 68 dólares y la traje de Italia hasta Venezuela son 170 y pico de dólares o sea que la tobera con el envío hasta Venezuela de Italia hasta Venezuela costaría 220 dólares más que lo que cuesta el caburador entonces es un precio muy alto muy costoso en Venezuela las cosas están bastante difíciles como para poder costear una tobera entonces ¿qué hicimos nosotros? nosotros en el taller hacemos modificaciones de todo tipo de motos antiguas reconstruimos motos antiguas clásicos y fabricamos piezas piezas que no se consigue las fabricamos nosotros entonces hicimos una tobera entonces mira la tobera que hicimos acá una tobera exactamente igual a la llamada Majesti 250 pero hecha por nosotros esta pieza se la hicimos nosotros esta soldada completamente soldada esta bien hecha la pieza esta bien hecha la pieza aquí esta la pieza entonces eso encaja perfectamente allá en el en el caburador de Majesti vamos a sacarlo para que ustedes lo vean vamos a instalar esto para que ustedes vean bueno fíjate esta es la tobera original de la Yamaha la Yamaha de la Yamaha Majesti 250 y esta fue la que hicimos nosotros fíjate que por acá tiene exactamente la misma forma la misma forma la misma forma si la podemos poner en esta posición vamos con esto la mano es difícil la misma forma vean exactamente la misma forma tiene el mismo ángulo de inclinación tiene todo igual lo unico que es el el pistillo donde va la bomba de gasolina este lo tiene de lado y este lo tiene por encima y la ves así la bomba que están en la misma posición fíjate que tiene el mismo ángulo la misma inclinación tiene todo igual lo único que esta es comprada la Yamaha y esta es fabricada por nosotros entonces oye pero el costo es mucho más bajo esta sale aquí la estamos nosotros fabricando en 60 dólares mientras que si esta la traje de Italia te cuesta 220 dólares entonces bueno esta es la diferencia y otra cosa aquí esta traje una goma acá esta goma se vean cuando se rompe y hay que hacerla nueva esta es aluminio con aluminio esta una vez montada fíjate como es aluminio completo por dentro no se va a romper nunca acá y acá abajo tampoco esta goma de afuera es simplemente la que tenga se vea más bonita pero esto es aluminio completo completo completica miren está viendo o sea esto no se rompe este no se rompe a menos que le pase el cabrón por encima o algo así porque hay un accidente o algo pero el resto no se rompe mientras que aquí se rompe la goma y se separe y entonces que esta haciendo preparaciones en estas partes acá entonces vamos a montar este en el cabrón para que la vean funcionando entonces fíjate esta parte es lisa vean exactamente lisa como esta también vean porque el o-ring nos trae el cabrón ahora acá o sea este o-ring que esta acá va acá pues entienden nos trae el cabrón acá entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a enganchar en esta posición como de ver la tobera que fabricamos fíjate que va acá vean lo que tenemos acá este que entra suavecito vean esta hecha la medida esta eso es milimétrico y simplemente la atornillamos acá pero déjame acomodar bien el o-ring adentro para que quede en posición porque eso lo vamos a montar de una vez y dejalo funcionando de la moto de una vez bueno ya acomodamos el o-ring en el cabrón como debe ir vean entonces ahora si vamos a poner la tobera de una vez definitiva para montarla en la moto de una vez metemos aquí lo que viene está en su sitio si está metemos aquí los dos tornillos y vamos a ponerlo con dos las cuartas para apretar esto aquí voy a parar para hacerlo con las dos manos bueno fíjate ahí bajamos la tobera completa hasta el sitio donde va y ahora simplemente vamos a apretar los tornillos y un tornillo es esto vamos a apretarlo para que quede fija la tobera y después vamos a proceder a montarlo en la moto ustedes vean lo bien que queda entonces yo les aconsejo amigo mío si usted tiene un Escaigo Executivo 250 instalele un cabrón de Majetti 250 cuando usted prenda la moto usted va a decir me cambiaron la moto porque la arrancada que va a tener es espectacular va a tener un desplazamiento fabuloso y cuando usted le de gasolina que necesita pase un carro la moto le da una respuesta tremenda porque recuerden que el cabrón de Majetti trae la bomba de auxiliar de gasolina que le inyecta ese chorro de gasolina que hace falta cuando usted lo necesita mientras que esos cabrón que traer en ella la que hay en la fábrica es un cabrón muy pequeño pues no trae bomba de auxiliar de gasolina y nada de eso entonces bueno ahora vamos a apretarlo aquí con la llave aquí queda listo bueno mira aquí ya monté con un tirado la pieza y también apretadita y entra perfecto entonces tanto de aquí es de como se arro bien la tobera con respecto al cabrón está bien cerradito y no entra aire por nada del mundo como eso es puro aluminio enterizo hasta acá entonces eso es una maravilla como que no se bueno muchachos miren la tobera como que está muy bien hecha ya muy bien terminada aquí trae esos rim también pero que queda ya sellado y nada se monta el cabrón y ya tiene un cabrón de Majetti para el Escaigo Executivo 250 no se bueno vamos a montarlo en la moto para que ustedes vean como queda bueno muchachos aquí está el cabrón de Majetti en la Escaigo Executivo 250 miren para que ustedes vean que es una Escaigo Executivo miren esta Escaigo Executivo 250 vamos a televisarla de más atrás para que ustedes la vean completa ahí esta esta la moto Escaigo Executivo 250 que es una copia chivena de Yamaha Majetti 250 por tanto el cabrón que debería llevar es este cabrón de Majetti y no ese descaigo que pusieron tan pequeñito entonces pero como esta es medio complicado ponerlo aquí detrás de esto bueno realmente no es tan complicado miren lo metí de una vez porque de largo es más corto el cabrón pero funciona mejor de nuevo es que esta manguera por acá que va para el otro lado no por este lado de acá no por este lado de acá no por este lado de acá también entro esto es una manguera por arriba aquí ya esta en el sitio eh hasta donde debe ir a donde debe ir esto vas a que ahora aquí falta la empacadura que es de baquelita para que no se tratele el calor desde el motor hasta el cabrón vamos a buscarla ok esta en la empacadura de baquelita acá en la parte de abajo de la togares ya tiene una goma igual que esta morrida igual osea que esto no hace falta que le ponga silicón ni ningún pegamento nada lo pones directo y listo porque ya seguía perfecto lo pones acá asegurándote que quede bien puesto en el sitio para que no vaya a quedar no se haya aparte de nada de eso déjame hacerlo con las dos manos porque es difícil levantar el cabrón y hacer esto de una vez ok ya lo puse en el sitio ahora ya apreté esta parte de acá ahora voy a terminar de apretar esta parte de acá apretadito ajustado mas no un punto donde de aislarse o de reventarse tiene que quedar que no entre aire por ahí aquí esta listo ya como quedo firme eso se mueve la moto completa mira como se mueve la moto eh como se esta moviendo como se mueve la moto completa pero el cobrador no se mueve eso queda perfecto esa tobera que nosotros fabricamos yo me atrevo a decir que es mejor que la que fabrica la misma Yamaha entonces bueno pueden hacer negocio con nosotros por esa tobera si quieren no hay ningún problema podemos fabricar todas las que necesiten y este esta manguera va para este lado acá pues desahogo osea el desahogo sin desbordamiento del carburador vamos a ponerlo por aqui mientras tanto ya quedo montado el carburador entonces ahora lo tienes que poner su filtro aire acá en este caso este señor esta usando una copa de alto flujo para que le funcione mejor la moto entre mas aire la moto si le gusta correr duro con esta moto entonces bueno vamos a ponerle su copa de alto flujo para que la vean puesta de una vez esta es la copa de alto flujo de aire adaptada es que es un pedazo de tubo PVC de eso usan para las cañerías los caños entonces para las instalaciones sanitarias entonces para hacer una extensión acá para que no pegara del de la base del motor que esta acá ni que pegara de acá por ningún lado entonces se pone acá y vamos a hacerlo con las dos manos para que quede mas rápido bueno amigos ya aquí le pusimos el filtro de alto flujo eso quedo duro mira se mueve la moto pero esto no se mueve nada otra cosa otro detalle interesante que la tobera del skygo de 250 es de goma acá tu la mueves y se mueve el carburador que significa eso que se raja aquí muy rápidamente tiene que estar cambiando la tobera cada rato entiendes entonces son unas toberas que realmente no duran nada o sea acaso te durará un año y ya empiezan a agretarse o antes mientras que esta no mira esto no se mueve esto porque esto es aluminio toda completa la parte de afuera es de goma para que tenga una buena estética que sea bonita pero internamente toda completa interiza toda de aluminio de aluminio de alta calidad mira el grueso de aluminio no es una latica que se vea doblando es una cosa gruesa entonces bueno muchachos estas toberas las hacemos nosotros por tanto somos los únicos que las tenemos disponibles porque las fabricamos directamente nosotros entonces bueno denle un dedito arriba suscríbanse recomienden este video a muchas personas y vamos a hacer crecer el canal pues entonces ya saben y cuídense mucho porque la vida es bella chao